El borrego de Berberia se protege sin moverse, ¿cierto o falso? Llama, y si respondes correctamente, te ganas un pase doble para el zoológico de león. Llama, ¿qué esperas? El borrego de Berberia se protege sin moverse, ¿cierto o falso? ¡Eso es cierto! Cuando se da cuenta de que alguno de sus atacantes se acerca, el borrego de Berberia se queda inmóvil, como piedra, para que no se den cuenta de que anda por ahí. Así, se esconden de sus predadores y se salvan de ser atacados. Ellos sí saben jugar a las estatuas de Marfif. ¡Continuamos!